El triunfo debemos celebrarlo, el triunfo si nos compromete con los que dieron su vida, con los que nos precedieron en el combate, con los que su sangre han permitido que hoy nuestro pueblo se encuentre libre. Si hubo revolución en Nicaragua, es como consecuencia de la mala política norteamericana. No vamos a seguir discutiendo reglas del juego, las reglas del juego las pone el pueblo. Y el que quiere jugarlo, que lo juegue, y el que no, que se vaya o el pueblo lo aplasta. Y a los miles de jóvenes que integran el ejército popular de alfabetización, a los héroes y mártires de esta cruzada, que de una u otra forma han entregado su vida en tan noble labor. A los miles de mártires y héroes que abonaron con su sangre nuestra lucha de liberación. En su nombre, nos comprometemos hoy a mayores esfuerzos, a mayor sacrificio, a mayor disciplina, a mayor superación. El Frente Sandurista de la Fundación Nacional con el pueblo de Nicaragua, seguirá gobernando desde abajo. Si los Estados Unidos los respetan es porque este pueblo ha sido un pueblo sacrificado, ha sido un pueblo valiente, es un pueblo indolegable, no es un pueblo cobarde. Ha derrotado a la agresión yanqui, ha derrotado al somosismo, ha derrotado a la contra, y por eso el gobierno norteamericano nos tiene que respetar. Ese respeto se lo ha ganado el pueblo de Nicaragua, con sangre, con heroísmo y con patriotismo. ¡Eso es Daniel! ¡Daniel Romina! Esta banda le pertenece a los campesinos. Esta banda le pertenece a los trabajadores. Esta banda le pertenece a la juventud. Esta banda le pertenece a las mujeres. Esta banda le pertenece a Nicaragua, a Nicaragua entera, a los pobres, al pueblo. Nuestras decisiones no están en Washington, están en Managua. Nuestras decisiones no están en Washington, están en Nicaragua. Y somos nosotros los que tenemos que defender nuestras propias decisiones para seguir defendiendo este modelo que siga propiciando la paz, la reconciliación, porque nosotros jamás vamos a ser sembradores de odio. ¡Ni no perdemos! ¡No perdemos! ¡Sandino libre! ¡Panía libre! ¡Vamos feliz!